¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y yo te califico para no sé qué Envite Igneo Me parece fantástico El simple hecho de ponerme Esta bata me hace sentir mucho más inteligente Vale, hay que ir luchando ahí A tope Voy a luchar contra todos Para ir subiendo un par de nivelitos Que me faltan Coño Ventisca, me parece bien Me congelas, tío En serio Y luego Mega Cuerno que no quita poco La putada es que Ventisca a este le va a hacer Bastante más daño Tío Tampoco ha sido para tanto De acuerdo Vale, Joaquín igual puede hacer algo Demolición Vale Bien, bien, bien Ahora curo con una hiperpoción Me hace Ventisca otra vez ¡Falla! Por cierto Que ya era hora Y ya está ¡Guau! ¡Dios! Madre mía Me he preocupado tanto Que me voy a curar Y voy a hacer LT Surge Voy a hacer sus secuaces ¿Por qué? Porque ahora En lugar de ir volando aquí Y volver tal Que lo acabo de hacer Pues voy a Ir variando un poquillo ¿Qué pasa, Messi? ¿Tienes sueño? ¿Qué pasa, Messi? ¿Messi? 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 Vale, aquí había un arbolcito ¿Habrá? ¿Está el puzzle? ¿Quieres entrar, por favor? ¿Qué haces? Da igual ¡Trabuquín! Lanzas llamas Vagon Lanzas llamas Poco eficaz Y Tortus Lanzas llamas Fantástico Venga, sube el 51 Por favor Fantástico Crobat me quedo Este sí He fallado por algún motivo Ah, vale Ampharos Sí, voy a cambiar Voy a cambiar Ribi No sacaré al otro Porque no Ampharos No es un No es un No es un Maripers Un Ampharos Voy a sacar Al volador este Volador Y me faltaba uno, ¿verdad? Me faltaba uno Porque me he ido A curar Por la costumbre Si escucháis ruido Es el gatiño Jugando con una pinza Sí, me faltaba este Claro Relicant Voy a cambiar Trabuco mismo A ver qué hace Bola neblina No es gran cosa Cliffable El problema de Alex Es que no tiene Demasiados buenos ataques Le tengo que enseñar otra cosa Algo Alguna MT Le tengo que enseñar Una que sea buena Pero no tanto O quizá que sea buena Y tenga justamente dos Martiniano Pin misil No quería hacer pin misil Pero bueno Terremoto Mejor O incluso Cascada Claro ¿Por qué no cascada? Si tienes tap y todo eso Fion Trabuco Rayo carga Y se acabó Y ahora estoy Tal Me quedan 63 PS Estamos bien Vamos sobrados ¿No? Sí Sal de ahí Que se quedó Tascado con el letrero Le gusta tanto La tipografía Que le han puesto Que Tenía que verla Ya que estoy aquí Podría hacer ALT Sur ¿No? Pues no Pues no Te lo has creído Pero no Voy a hacer todos los secuaces De un sitio y de otro Pero una cosa No hay tienda aquí Tío Es que Espera un momento La verdad es que Te tienes que esperar Un momentito ¿Dónde coño está La tienda de este pueblo? Justamente es el pueblo Que tiene la tienda Más mierda de todas Que está A tomar por culo ¿Quieres dejar de jugar con esto? Si no hiciese ruido Me daría igual Pero es que hace ruido Hace ruidito Ahora acabo de grabar Y juego contigo un rato Anda No me miras con esa cara Voy a pillar 10 super pociones Ya que estamos por aquí Y max repel 10 también Es un número Bonito Mucho más bonito Y ahora sí que por favor Repelente Úsalo Esto al final Ahí está Y lo que molaría Es lo que pasa De eso Se ha acabado el repelente ¿Quieres usar otro? Sí Sí Siguiente Siguiente Aquí hay entrenadores Con los que no he luchado Pero Es que los entrenadores Estos random De cualquiera Que no son del gimnasio Son una puta mierda Y de nivel no van muy allá tampoco Es que Yo que sé Buenas tardes Dancepers ¿Me debería preocupar Dancepers? Oye Pues quizá un poquito Sí Nada Poca cosa Ya que he comprado pociones Voy a usar una Para hacerla al 100% Que le voy a seguir usando a Alex Un ratito más Vamos Contra este Uy Perdón Que tienes que hablar con ellos Ledian Estás más muerto tío Oye Podrías tener más de un Pokémon Así que por lo menos Dos Dos o tres No Uno De uno en uno Vale Pues Alex tenía Carga Dragón No ¿Quién tenía Carga Dragón? Ribi tenía Carga Dragón Me da igual Porque Ribi Tú tenías Carga Dragón Vale Tú tenías Carga Dragón Pero Venga va Triturar Me parece fantástico Carga Dragón Dale Terminamos con una fuerza Creo yo Cuidado eh Vale No está mal No está mal Ya está Y este de aquí abajo Bueno pues Pues ya está No sé Vamos a tener que partirle Los dientes Al viejo este De Blinders Con cuál empiezo Con Alex No Contra Buco Venga Blaine Ahora me ha apetecido más Empezar con el Seeking Bueno Ya está No pasa nada Tres Pokémon Nada más Sible Al 54 Tajombrío Que es neutro Ay pero Tajombrío Claro es que Voy a parar con un rayo carga Batada Ignia Ay que cuanto quita eso Vale Martiniano Tienes que salir tú Que batada Ignia Te quita exactamente Cero PS Cascada lo mata Sí Venga Forre 3 Cambiamos Por Alex Vuelo Va a ser neutro Hostia que poco le quita Tiene más defensa Que mi tío Que toca un poco la gaita Pues bueno Vamos a usar Un restaurar todo En Trabuco Y ahora le vamos a hacer entrar Parece que tenga Mucha cosa Este por detrás De todas formas Y Marowak Con Martiniano De nuevas Con Cascada Lo mata de primeras 59 chaval Estaba al nivel 5 9 59 59 Ni más Ni menos Vale Sofoco No sé por qué estaba esperando A que me lo dijera Si ya me lo había dicho Lo que era Sofoco El repelente ha dejado De hacer efecto Cosa que me da Un poco igual Ay me ha llamado alguien Y no le he cogido el teléfono Me van a reñir Cuando llegue a casa Vale Vamos a ver Que le puedo enseñar Al amigo Alex Puño certero No creo que pueda ¿Dónde está? ¿Dónde está? Vale Primero la derecha Frustración Con la ferra Ya vimos que no Tiene que ser Un ataque físico Daño secreto Quizá Puño drenaje Dudo que pueda Giro bola ¿Avalancha? ¡Oh! Ya está tío Ya está tío Quítale el flipper Con Millo de mierda Este Avalancha Venga Me parece bien Oh tijera X También hubiese estado muy bien Oh tijera X Hubiese estado Muy Relindo Puya nociva también Pero no creo que lo aprenda Bien 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 Y ya está Tijera X Hubiese molado más Si Hubiese molado más No sé si he curado Supongo que sí Porque están todos a tope Pero por si acaso Curamos otra vez Y por si acaso Otra vez Ya no Oh Hay que hacer el 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 puzzle este Tío Vas Rush Anda Anda I like it Voy a empezar con Frabat No No es el último Iba a decir Ya que es el último Gimnasio Pero no Falta luego El último de verdad El azul Pues no sé Con Con Trabuco Es que Es que Trabuco Como empiece Ahora me saca un Pokémon De tipo agua Por ejemplo Yo puedo hacer rayo carga O volador O lo que sea Rayo carga Y si me sube el ataque especial Pues ya con eso Gano un poco Frabat tiene un ataque parecido Pero ya está el 53 Espera Bueno A qué nivel están Eh Esto Si es el primer gimnasio Yo supongo que al 52 O 3 ¿No? 40 ¿Qué pasa tío? 47 47 47 51 Y 53 Vamos bien Da un poco igual Trabuco mismo No Trabuco Que es tipo eléctrico Martiniano Que sería débil a este tío Martiniano Venga Le te surge Purugli Purugli Bueno pues ya está Vamos a cambiar Me trajo aquí Maquinación Se sube la velocidad El ataque especial Bueno Estallido Eso que cojones es ¿Qué es estallido? Tengo que mirarlo ¿Es fuego? ¿Es fuego? Es fuego Tendría que haber dejado A Martiniano Cascada Cascada Joaquín tío No No Un muñeco Clefa Qué guapo Qué bueno Sería tener a Joaquín Ahora A ver si es un Clefa Da igual Pero Qué bueno Nada Frabat Vas a tener que Vértelas con un Muñeco Clefa Me sabe mal Yo sé que da miedo Pero Pero Ha tocado Estamos con Puño Meteoro A ver si me subo el ataque No ha No ha colado Pero Da igual Magmar Avalancha Destello Avalancha A una Sida Weebile 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 Era 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 acero Perdón Tengo que mirarlo Era solo hielo Y siniestro Vale Para nada lo que pensaba Pensaba A ver si era Acero Yo qué sé Como tiene las garras de acero O parecen de acero Es igual Que no Que no es de acero No sé Me quedo Y le hago Avalancha Enfado No te enfades Mucho Pero Voy a sacar A Ribi Si me ha matado A Frabat De un enfado Así en plan Uff Me mata A lo que sea Y Alex Es el que tiene Más defensa Con lo cual Haz lo que puedas Y encima No es muy eficaz ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? El tipo dragón No es muy eficaz Contra el tipo Submuertos Acabo de enterar Tabla de tipos Pokémon Tabla de tipos Pokémon O es por la habilidad Que tiene ¿No hay una tabla De tipos buena En esta vida? Tipo Dragón Débil contra Hada Hielo Dragón Ah vale Pero Esto es una mierda Dragón Ahora aquí Dragón Poco eficaz Contra acero Me cago en la madre Que parió No lo sabía Te juro Que no sabía Que el dragón Era poco eficaz Contra el acero No lo Uy 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 Como aguantado La llamarada Bueno claro Weevaile Es como yo Tendrá muchísimo ataque Pero muy 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 Poco Ataque especial Vale Tira de enfado Es imbécil Retrasado Retraído Vete a tomar Por Culo Gracias Guiar a dos Trabuco Mata a este Guiar a dos Guau Uy Finish him Que putada Tío Me han matado Al mejor Pokémon de la historia Brava Que te parece Messi Joder Pues nada 17 minutos No voy a hacer Nada más Hoy Pero nada Nada de nada Mira Bueno si Voy a hacer más cosas Pero nada Nada en cuanto a historia Y estas cositas Que tú sabes A ver Frabat Tío Como me matan A Frabat Como me matan A Frabat Os acordáis En Yoto Que me decías Saca este Sácalo Que tiene Que tiene energía Pura y tal Y no sé qué Es buenísimo Y yo no lo saco Para que no me lo maten Al final lo saqué Para la liga Se quedó Que me lo han matado Y no lo podría usar Contra rojo Es todo culpa Vuestra Bueno el juego Lo dejo aquí Ya me parto Los cojones Mirad Vamos a hacer Una cosita Vamos a hacer Una cosita Caja 4 A la caja 4 Voy a meter A mis Pokémon Acaba de sonar Un sonido de Windows O algo Ha fallado algo La grabación Está siguiendo Me lo he inventado Yo creo Vale No voy a hacer Cambios de layout En esto Porque lo que voy a hacer Es efectivamente Sacar A los Pokémon Que pueden evolucionar Así de forma rápida Por nivel Lo que sea Por ejemplo Supongo que Chingling Si que evoluciona Por nivel Este no Por ejemplo Lo voy a buscar Por si acaso Chingling Evoluciona Al nivel Por favor Amistad Más nivel Y de noche Un paso Farfetch No evoluciona En la caja 3 Que tengo Vale Tú sí Y tú Y tú Y tú Y tú Y no ¿Qué le pasa a este? Es azul En el mini Sprite Execute Putada Estario Es por piedra Sí Este es por nivel Mime Junior No sé cómo estará puesto Mime Barra baja Junior Junior Conociendo mimético Más nivel Vaya rollo Este es por nivel Este es por nivel seguro También Fanfi También Vamos con Fanfi Tú A la caja 4 No otra Estamos en plan investigación Vamos a ver Vamos a ver Me voy a enfadar todavía Yo hoy Por favor Ay Me he dejado a uno Pues no sé Tú Absorbe fuego Cuidado ¿Y este también? Vale Venga va A ver Que se convierte en esta gente Me voy a quedar sin caramelos Al final Porque estoy viendo Que tengo que subir un huevo Venga Azoteque Ida y vuelta Mejor que otra vez Por lo menos Por favor Alguna cosita Un Cadabra Un Cadabra Vale Y ahora este evolucionado Por intercambio Que es al 38 Por lo menos No necesito ningún objeto Eco Metálico Loop Relajo No 37 Al 37 Olé 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 Estamos muy bien Como me gusta Oye Y a Estario ¿Por qué lo he sacado? No lo he mirado al final ¿Y para qué lo he sacado? Si no tengo piedras Piedra día Que me vale de una mierda Piedra dura Que no es para evolucionar Hostias El magmatizador Pero no tengo ningún magmar Tampoco Piedra eterna Wow Lo que quería Piedra alba Me sirve para todos Los Pokémon que tengo Es Maravillé Bueno pues no Hola Lira ¿Qué tal? Buenas tardes Buenas Pues nada Vamos a ir con el siguiente Sin más Tú Que vas a evolucionar Ya Ya mismo Gas venenoso Espabila ¿Qué pasa con ira y vuelta? No me interesa Gas venenoso Dos Y tres Al cinco ¿Cuándo evoluciona este? Al seis San Flora Perdón Vamos con Esquirol Es que este va a tardar La hostia Y es que encima Van aprendiendo cositas Movimiento sísmico No me gusta ¿Qué pasa? Es tipo lucha este Este se va a convertir en Hombre En Machamp Ya lo sabemos Pero No sé Algún Pokémon de tipo lucha Increíble Finta Mejor que sorpresa Quizá Es que habrá que evolucionar Al 27 28 30 Velo sagrado Paso Vamos Es que vosotros lo podéis avanzar Yo no quiero cortar Por si acaso Ahora me aprende algo Tal Que por lo menos Yo que sé Que no Garra dragón Garra dragón 80 de potencia Pues Es que no sé si va a ser Físico o especial O el qué Pero onda vacío Son 40 Es muy poco Fuera Decepcionante Poder pasado Es por lo menos Interesante Mismo destino Lo siento Pero no Me podría salvar De más de una Pero yo ir Con la Con la Con la idea En mente De que tengo que Matar a uno de mis Pokémon Para matar al del rival No Siempre hay todo lo que pueda Para matar yo Sin que me maten a mí Es así Sí, corrayo Eso está medio bien A defender Fuera de aquí ¿Qué? ¿Buceo? Escúchame No me parece mal Ya no puede quedar mucho ¿Verdad? De hecho Tengo la evolución De este En el En el PC Ciclón Es que es una Mierda Que es de tipo Dragón y tal Oh, oh, oh Whopper Que se va a transformar A su vez En Horsea Que se va a transformar A su vez En Octillery Al final Tenemos Nos vemos las caras Tú y yo Que crack Y me gusta el nombre Que le ha quedado Rani Para un Octillery Y le pega No sé por qué Le pega Que flipas Despejar Gracias Pero no Placaje Placaje Quiere aprender placaje ¿Por qué quieres aprender placaje? ¿Por qué te haces esto a ti mismo? Palmeo Igual sí Tú que tiene fisura Mega gotar Cambia defensa No me interesa Soy Ofensivo Corpulencia No Pin misil Me gusta tan poco Uno como el otro He perdido alguna MO Fravan no tenía ninguna Y el otro tenía Fuerza Creo Y ya está Bueno Igual no necesito Fuerza Ya Así que No y corte también Luego tendré que quitar Todas las MO Bueno Surf tampoco lo necesito Bueno Fuerza igual sí Tío La cueva plateada No me acuerdo cómo es No me acuerdo Si necesito fuerza Tendré que mirarlo Mira Mega gotar Es que es una mierda Es lugma Quiero aprender joya de luz Joya de luz Me interesa Tío Qué tal el ciclón No me jodas Que es lugma Evolución No me jodas Que es por piedra Tío No al 38 Vale Uf 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 A ver A ver ese más cargo What Otra vez No puede ser O sea Que esto puede pasar Pues vaya mierda Tío Yo No sé Tío O sea A ese ¿Cuál era? Bueno A Horsea Pongamos que era Horsea A Horsea Pueden evolucionar Varios Pokémon Varios Pokémon Pueden evolucionar A Horsea Y luego Horsea Evoluciona siempre En lo mismo Obviamente ¿Qué es esto? Digimon ¿Por qué tío? 28 minutos Quiero probar A ver si tengo Alguno más Que evolucione Por nivel Este Casi seguro Que sí Este también Bueno Tengo dos No quería uno Tilleri Pues tengo dos Espera que estoy viendo Uno a uno Fijándome bien Hola ¿Qué tal? Buenas tardes Tengo Pokémon repetidos Por doquier Esta mierda Evoluciona Bueno Vamos a probar En qué se convierten Estos dos Y ya está Y lo dejamos por aquí Y luego ya me haré Un equipo Fuera de cámara Con lo que tenga Bueno El equipo Es el que tenía Más dos más Que Ya veremos Cabezazo A ver qué tiene Doble filopulla nociva Cantulado Y golpe aéreo Está bastante bien Pero Cantulado Es quizá demasiado débil Pero cabezazo No me interesa No lo hagas Vale, vale, vale Este ya lo sabíamos Este ya lo sabíamos Qué putada Cometa Draco Medio interesante No va a evolucionar Así que a nivel 40 No va a evolucionar ya ¿Nuzleaf es evolución final? Me parece muy mierda Ah, con piedra hoja Claro, obviamente Tenía que ser con piedra Yo tengo esta suerte En la vida Pues Pues nada Vamos a ver Tengo yo por aquí Algo que usé Y me gustará mucho Este me flipa Voy a poner aquí abajo Los que me interesan más Por lo menos Para que os hagáis una idea De lo que puede o no Salir en el siguiente vídeo Igual Manectric Se Lo cambio por Anfaros Depende de Bueno Yo estaré aquí un rato Ahora mientras se renderizan Los vídeos Subiendo niveles Aprendiendo cosas A ver qué Qué pueden llegar a aprender Quizá meto uno de los dos Octilleries Por las risas Pero bueno Me está haciendo muy bien La función La función El seeking Así que no sé Luego Gligar No me convenció demasiado Para dragón Ya tengo a Garchomp Que me está pareciendo Bastante bien Aunque los ataques No son lo mejor del mundo Voy a tener mucha mejor cosa Tipo lucha Podría meter a este O a este Que este me interesa más Yo creo que este Lo voy a meter Prácticamente seguro Habrá que ver Qué cosas aprende Pero bueno De momento ya lo pongo aquí Para yo ver ahora Fuera de cámara Ya rápidamente Lo que Lo que aprende Lo que no Y todo eso Y luego el otro Que tenía yo Era de tipo fantasma Que Igual meto a Hundum Me hace bastante ilusión Tener a Hundum En el equipo Una vez más Roselia también está Bastante bien Mira Hundum Roselia Son muy buenas opciones Déjame que Ordene un poco La temática Hundum Roselia Son muy buenas opciones Sizer Me hace bastante ilusión Lo que el tipo acero Me da bastante pereza Ahora mismo Y es muy débil Contra el fuego Y bueno En fin Pero de aquí Hundum Me llama bastante La atención Luego aquí teníamos También a Magmortar Que es flipante Pero casi que Es tan flipante Que prefiero Prefiero dejarlo Para Para rojo Directamente ¿Metank? ¿Qué pasa? Que evolucionaba En un legendario ¿Verdad? No puede ser Se evoluciona A 45 Pues vamos a ver Ya para acabar Del todo En que se convierte Metan Para tener ya Todas las opciones A ver Qué ataques tiene Psicocambio Hoja Mágica Triturar Y cabezazo Zen Bueno Psicocambio Fuera No sé por qué Me da que va a ser Una puta mierda Hombre Machada Machada Está muy bien Machada Está muy bien Me hace ilusión Que es al 45 Venga Todavía quedan 10 niveles Corte vacío ¿Qué hace eso? Quiero saber Ah Es de tipo dragón Suele ser crítico Me gusta Hoja mágica Fuera Hoja mágica 60 de potencia Ande vas con 60 de potencia No muerdas el micro No lo hagas Uh Latigazo Latigazo tenía 120 Le quitaré Machada Le quitaré Machada Que me baja la velocidad Ojo ¿Qué cojones Es eso? ¿Es el de tipo agua? Casi que lo prefería antes Shelders ya tengo uno Tío No me gusta 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 Algo más Es que todos son piedras Tío Al final me voy a meter Con piedras Con piedras Espera 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 Ya lo ordenaré Fuera de cámara Al final me voy a meter Piedras Para evolucionar Todo lo que tengo aquí Con el pokehex O con lo que sea Ah Hundum Hundum va a ser Va a ser el del equipo Este va a ser el equipo Casi seguro Lo veréis En el próximo vídeo Ya empezaré con el equipo Ya nivelado Al 52 Hay dos por ejemplo Como los demás Con los ataques que tengan Buscaré los objetos De los que se han muerto Y todo Para que Para dárselos a los que están vivos Potencialmente Así que nada Tengo muchos Pokémon Y muchos no valen pana Pero bueno Ya veremos Cómo sale la cosa Si no voy mal Me queda solo un gimnasio ¿No? Ya he hecho todos He hecho los cálculos antes mentalmente Pero entre que me han matado los Pokémon Ya me queda azul Y nada más Tengo que ir a por él Y que vaya al gimnasio Luego ya liga Pokémon Y boom No sé si me haré la liga O igual hago la mitad de la liga No sé cómo lo voy a hacer Porque ahora hacer solo un gimnasio También es verdad Que va a ser un poco Un vídeo corto Y poca cosa Ya veremos Nada más Hasta aquí el vídeo Y espero que os haya gustado Nos vemos en el siguiente vídeo Y adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!